Lo que sabemos hasta ahora es que el gobierno de Estados Unidos tenía acuerdo con Guzmán López, que venían manteniendo comunicación para un posible acuerdo, o se estaba gestando este acuerdo, pero que no sabían de que en el avión iba también o llegaba a territorio estadounidense, el señor Zambal. Eso es lo que se conoce, vamos a decir, formalmente en la investigación que se está haciendo, se está llevando a cabo la Fiscalía General de la República. Pero no hay evidencia en ese sentido de que se pudieran… ¿Hay una hipótesis, una línea de investigación de que si hay agentes y se está investigando? Es que está abierta la investigación. Y la decisión que se ha tomado es que se conozca, aquí lo hemos dicho, todo lo sucedido. Desde luego, la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República. Y así como ayer informan, dan un adelanto de cómo va la investigación, considero que lo van a seguir haciendo en la medida que tengan más elementos. Y vamos a esperar.